Héctor Añover, que es diputado del Grupo Popular por la Asamblea de Madrid. Nada, simplemente muy buenas noches y perdona Héctor porque llevas unos minutos esperando, pero la verdad es que no había visto el WhatsApp que me estaban poniendo mis compañeras de realización. Quería simplemente... Buenas noches. Buenas noches. Quería simplemente conocer tu opinión acerca de si este navajeo entre la izquierda, pues como dijo ayer tu portavoz, Borja Semper, el portavoz nacional de tu formación. A ver, así mejor, ¿verdad? Es que como yo no veo hasta que no tengo el cuadro delante, gracias, perdón, son discursos de orden interno que a veces nos ocupan demasiado tiempo. ¿Crees que esto beneficia a la derecha o de momento todos son incógnitas? Aquí el problema es que la izquierda, como siempre históricamente, está en sus luchas cainitas que solo le interesan a ellos mismos y simplemente para ver quién ocupa el poder o quién tiene más poder o quién manda más que uno o quién manda más que otro. Yolanda Díaz ha puesto a su plataforma sumar. Yo exactamente no sé lo que suma porque puso como ejemplo a la Barcelona de Ada Colau y sabemos cómo está en niveles de delincuencia, en niveles de ocupación y lo denigrada que está la ciudad en cuanto a su ciudad. Tiene apoyos como puede ser el de Mónica García y vemos la actitud que está teniendo la Comunidad de Madrid y la falta de propuestas que está llevando a cabo. O, por ejemplo, ya la de Jorge Javier Vázquez o el TikToker, el youtuber este, que no hace más que decir burradas en sus redes sociales. Al final es lo de siempre. Tenemos un gobierno que está más preocupado de mantenerse en el sillón, de bien quién manda más. Han pasado de ser un gobierno de dos partidos a no sabemos muy bien qué, si son tres partidos o son más. La de FEC de Frankenstein ha crecido la criatura y ahora tienen otros partidos más a los que sumar y con los que repartirse. Al final es una lucha de egos y es una lucha de poder que a quien seguro que no le beneficia es a los españoles y al conjunto de España que están preocupados por lo que de verdad importa, por la cesta de la compra, por la subida de la luz, por la inflación, lo mal que lo están pasando los comercios y las pequeñas y las medianas empresas. A eso seguro que esta lucha de poder no le beneficia porque no se están centrando en sus problemas. Oiga, la que se calentó las manos a base de bien, de aplaudir, quiero decir, fue la MEMA, la médica y madre de doña Mónica García que estaba allí en la foto. ¿Cómo se iba a perder? No sé si tuvo que dar algún codazo o no, pero ¿cómo se iba a perder el azote de Ayuso? Bueno, el azote de Ayuso, el azmerreír de Ayuso y el azmerreír del 90% de los madrileños que somos normales cada vez que dice alguna estupidez en la asamblea regional. Estaba allí en primera fila, don Héctor, arrimándose ahí al sol comunista que más calienta. Es que al final sumar no es nada nuevo, ni sumar nada nuevo, son los mismos de siempre con otro nombre que han ido cambiando históricamente. De Izquierda Unida han pasado a Podemos, de Podemos han pasado a más país, de más país a más Madrid, de Madrid a sumar, son los mismos, pero con distinto nombre. Y Yolanda Díaz es una loba con piel de cordero, porque es el mismo comunismo rancio de siempre que representa a Yolanda Díaz y que representa Mónica García. La falta alternativa, la falta de propuestas y el único objetivo es insultar, denigrar y atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso con todos los medios, porque sabe que el próximo 28 de mayo los madrileños mayoritariamente van a volver a confiar en el Partido Popular y en Isabel Díaz Ayuso. Pues la llevan clara, porque el otro día puse un tuit que, mira, por una vez no me insultaron, alguien a más de uno y más de dos le hizo gracia. Insultad, que es lo que os queda, porque ni en 50 años, y si seguís puñeteando a los madrileños más todavía, no vais a volver a ganar en Madrid ni en 50 años, ni aunque entréis por la ciudad universitaria. ¿Cómo lleva la precampaña, que dentro de unos días ya va a ser campaña, Héctor? Te digo lo mismo que le llevo diciendo pues a todos tus compañeros, mira, el otro día con quien estaba, con Alejandra, que va, que es candidata a la alcaldía de San Fernando de Henares, una plaza difícil, Miguel Ángel en Leganés, un tío fenomenal, Albudena Negro también en Torrelodones, ¿a quién más? Pues a Jesús en Tres Cantos, por supuesto, ¿quién me estoy dejando? Pues a Lucía, a mi querida Lucía, Lucía en San Sebastián de los Reyes, y a Mesa en Getafe, que estuvo también un par de veces ya conmigo, seguro que, ah, y a Salomón en Pinto, y están todos, bueno, pues comprobando el sentir de la calle, y la gente no solamente, no es que no tenga ni un pero que ponerle a Isabel Díaz Ayuso, sino que cada vez está más agradecida, con lo cual, algún papel que yo he visto por ahí, que me han pasado, desde luego no da por descabellado los caños 69, ni siquiera el 70. Y es que hay que conseguir esa mayoría absoluta para depender única y exclusivamente de los madrileños y de nadie más, y yo lo veo en Cien Pozuelos, cada día, en cada calle que me recorro, en cada barrio, hablando con todos y cada uno de los vecinos, que hace falta un gobierno fuerte en la CUNE de Madrid, un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, un gobierno que siga trabajando por lo que de verdad importa a los madrileños, porque la izquierda, en 30 años, no ha entendido cómo es Madrid, no sabe cómo es Madrid, no sabe lo que los madrileños queremos, y así le sigue pasando elección tras elección. Y, mientras tanto, en el gobierno de la nación, buscando una alternativa a este socialismo rancio que nos está gobernando y que tampoco se preocupa de los problemas de la gente. Nosotros aquí, en Cien Pozuelos, tenemos varios problemas que dependen directamente del gobierno de la nación, como es la falta de accesibilidad hacia la estación, no tenemos ascensor en la estación de tren, la línea C3 de cercanías no funciona y el cuartel de la Guardia Civil lo tenemos cerrado por las tardes y por las noches y los vecinos se tienen que ir al vecino San Martín de la Vega a poner una denuncia por la ineficacia en la gestión precisamente de la que ahora es directora general de la Guardia Civil tras este escándalo tan monumental que ha habido de corrupción en la dirección general de la Guardia Civil y con los familiares de la anterior directora general. Es verdad, tan vergonzoso. De cien pozuelos a San Martín de la Vega a poner una denuncia por si a los cacos les da por pegarte la palicia y quitarte la cartera a las diez de la noche. Claro, es que somos el sexto municipio de la CUNED de Madrid con mayor tasa de criminalidad y eso es inadmisible y ni la delegada del gobierno, cara directora general de la Guardia Civil ni el ministro Marlaska ni por supuesto la alcaldesa están haciendo nada para solventarlo sino que prefieren cerrar el cuartel y a denunciar las tardes y las noches a San Martín de la Vega y eso es inadmisible en un pueblo de 25.000 habitantes que no nos merecemos este maltrato del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez que día tras día están cometiendo con los vecinos de Cien Pozuelos. Héctor Añover, diputado popular en la Asamblea de Madrid y candidato de Cien Pozuelos. Gracias, buena suerte y te envío un abrazo hasta dentro de unos días. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias.